Una nueva reunión donde las autoridades involucradas en defensa civil discutieron sobre las deficiencias existentes en cuanto al soporte logístico en las municipalidades distritales para el tema de prevención ante emergencias. Trujillo cuenta con dos compañías de bomberos, pero tienen un sistema precario que requiere ser implementado con urgencia. Los representantes de cada institución expusieron los problemas que hay y de qué forma pueden ser superados. Este trabajo no es un trabajo de un día, no es un trabajo de un mes, es un trabajo de prácticamente un año. De seis profesionales contratados por el PNUD, malos ingenieros de defensa civil, se han dedicado en cuerpo y arma para esto. Y para eso se ha tenido la colaboración de todas las instituciones como Chavimochi, Hidralina, Sedalim, instituciones privadas también. Ahora sabemos exactamente qué es lo que tenemos para responder en una emergencia. El Centro de Operaciones de Emergencia Provincial fue el punto de reunión de las autoridades quienes resaltaron la importancia de estas actividades que se realizan constantemente con el objetivo de plantear estrategias de prevención ante cualquier eventualidad y tener capacidad de respuesta.